Estamos de regreso, me viene corriendo aquí el parqueadero, porque aquí estamos a pocos minutos de suceder algo increíble. Nos podría recapitular, Pablo, porque yo venía corriendo por el pasillo. Te cuento, aquí están todos tranquilos, están sentados, están hablando. Miren, aquí en combate todo es impredecible. La noche de ayer iba el equipo naranja ganando por mucho, terminó en duelos y el equipo azul logró recuperar en una competencia todo. Es vital, una competencia y creo que fue balonazo o ¿cómo se llama? Carambolazo. Carambolazo y ganó notado. Y en esta ocasión el equipo naranja tiene la oportunidad en una competencia de volverlo a ganar todo y llevarse ese beneficio para la noche de mañana. Pero el equipo azul también viene a defenderlo. El problema en esta competencia, que posiblemente sea la competencia más importante de toda la temporada, porque se están jugando al puesto de uno de los chicos, es quiénes van a ser los representantes. Porque dijo solo un duelo. Solo un duelo. Y no sabemos si se van a decidir ellos o la voz misteriosa, eso es, ¿verdad? Me estoy actualizando también, chicos, porque venía del estudio y bueno, de ahí ya no puedo escuchar nada y cuando llegué aquí me entero de todo eso. Así que bueno, la voz misteriosa está con nosotros en este momento. A ver, voz misteriosa, ¿cómo va a ser la decisión para escoger los chicos que van a jugar todo o nada? Para el público que se acaba de enganchar con nosotros, les repito. C. Luchadores se jugará a un solo duelo. Este duelo representa todo o nada. El equipo que gana este duelo tiene la ventaja sobre el otro equipo para el día de mañana, la muerte súbita. Con esto quiero recordar que el equipo que tiene la ventaja no se salva de la muerte súbita. Solo gana ventaja sobre su equipo contrincante. Ok, ya lo hemos escuchado y ahora queremos saber quiénes son los encargados. ¿Serán chicos? ¿Qué nervios? ¿Serán chicos? ¿Serán una chica? ¿Quiénes definen esta noche? Ay no, de verdad. Qué nervios, no puedo creer. Cuando yo creía que nada más podría pasar, viene la voz misteriosa y convierte eso en esta locura. Ustedes no quieran imaginar lo que va a suceder en la noche de mañana. Este viernes 21 de octubre donde se va a suceder la muerte súbita. O sea, Bananas se escondió. Yo creo que Bananas ya no aguantó la presión y se retiró. A ver. Ese fue el comedy relief de este momento. Para ver, seguir con la tensión. Ahora sí, mira, se corta. Muy bien. Es momento. Los chicos son los encargados de decidir quiénes juegan. Quienes deciden el juego más importante, como ustedes lo han mencionado, serán ustedes mismos. Ustedes deberán ser responsables de sus actos. Qué susto. De verdad que ahora sí. El nombre me lo darán Doménica y Marianela. Véngase, Doménica. Tú eres la encargada de decir el nombre. El nombre. El nombre de la persona. Marianela Rodríguez, el nombre de los chicos que van, o de las chicas, ustedes deciden. Que van a competir. Que van a competir. A ver. ¿Quién será el encargado o la encargada del equipo? A la cuenta de tres, ¿ok? Los dos nombres. Los dos nombres a la vez, chicas. A la cuenta de tres, dos, uno. Edgar Riach. No lo puedo creer. El día estaba de saco de los caraméricos. Pero él casi se muere, muchachos. De verdad que va a jugar. Bueno. Bueno, bajo su propio riesgo. De verdad. A ver, no, pero él lo va a decir porque de ahí nos complica la situación. Porque alerta médico nos dijo que está jugando bajo su propio riesgo. A ver, Edgar, alerta médico nos ha confirmado y quiero que confirmes tú. Está jugando bajo su propio riesgo. Estabas debilitado hace un bloque atrás, ¿no? Sí, me siento igual debilitado, pero igual el equipo creo que confía mucho en mí. Voy a tratar de darlo todo. O nada, así como dijo la voz misteriosa. Bueno, es un riesgo complejo. A mí me preocupa, señor Edgar, su salud. Y viendo su rendimiento y lo que sucedió en el bloque anterior, me atrevo a preguntarle si está seguro. Piénsalo bien, Edgar. Piénsalo bien. Mañana hay muerte súbita. Está seguro. Mañana tienes una noche importante. Está pensando, está mirando a los chicos del equipo. Tienes la oportunidad. O sea, el detalle es de que yo veo a mi equipo y mi equipo me dice que vaya. Voy. Entonces, igual lo voy a hacer. No hay confianza en otro equipo. Y, o sea, yo sí confío en ellos. Yo quisiera que fueran ellos, pero acabo de tener una discusión con Axel también por lo mismo. Pero, dale, o sea, yo como dije, no me le voy a rajar a nada, no le voy a tener miedo a nada. Y si estoy aquí es para eso, voy a tratar de darlo todo o nada. Me gusta, bueno, ya lo dijo. Muy bien, ya lo has dicho. María Anela, ¿ibas a decir algo? Sí, que al final de cuentas es su decisión. Yo los volteé a ver y todos están confiados y me dicen a cualquiera, manda. Yo dije él, pero si él no quiere, hay más disposición de los demás combatientes. Bueno, se ha ido a su puesto. No, ya se fue a su puesto. Ya, muy tarde. Qué nervios. Muy tarde. Puede ser un arma de doble filo, porque si el medio del camino se siente mal, las cosas se pueden complicar para el chico azul. Mañana, mañana tienen competencias importantes. Ahí se están jugando su puesto aquí en el programa. Bueno. Bueno, estamos listos. ¿Qué hicieron ustedes, gente? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Coméntanos en las redes. Pero bueno, ya estamos listos, ahora sí. Voz misteriosa. Ya podemos dar luz verde para esta última competencia. Arrancamos. Arrancamos, mi gente. La última. ¿Todo o nada? No. No vamos a arrancar. Chicos, escuchen. No le escuchamos bien, voz misteriosa. Ay, qué tensión. ¿Qué va a pasar? Edgar no está en condiciones de jugar esta pelota. Bueno, chicos del equipo azul, plan B. Plan B y es plan B, es Noe. Nadie habla, chicos. La decisión ya ha tomado. Ya no tenemos tiempo. Tenemos que ir a la competencia. Ahora sí, oficialmente, los que compiten son H y Noe. Nosotros estamos listos. Arrancamos en tres. Dos. Uno. Combate. Arranca este duelo entre el Golden Boy y el Chucky. Vamos a ver quién logra hacerlo primero. Ahí está H. Ahí está Noe. Tiene complicaciones. H. Noe está haciéndolo bastante bien. Miren, muchos no creían en Noe en la final de serie. Y puede ser que demuestre igual que la vez pasada. Ahí está llegando de manera correcta. La competencia sigue pareja. Ahí está Noe con toda la velocidad, con la disposición de poder hacer las cosas de manera correcta. Pero H. Tiene la ventaja. Pose por el túnel. Y esta competencia puede ser para cualquiera. Todo o nada. Muy bien, ustedes están viviendo todas las emociones de esta noche que antecede la muerte súbita. Ahí tenemos a H. Tenemos a Noe. La competencia está renida en este momento. Vamos a ver cuál será el chico que va a ayudar a cambiar las turnas de su equipo en la noche de hoy. Llega Noe. Está poniendo los guantes. Del otro lado tenemos a H. También se ponen los guantes. Cerruchadores en este momento. Empieza H. A cerruchar también empieza Noe. Van iguales los chicos. Iguales en este momento. La competencia está dura. Está haciéndolo Noe. Está haciéndolo H. Corre y toca campana. Por poquito. Por poquito. Poquito. Increíble. Increíble. Por poquito. Competencia. Saltó la leona. Por poquito. Ay, ay, ay. Pensé que tenían que hacer bastante. Yo ya estaba así. Ay, solo era una. De verdad. Dice Leona. Lo hiciste mal. H dice llora. Llora. Pero no entiendo que hizo mal. Bueno, vamos a ver qué va a suceder. Estamos viendo las repeticiones. Increíble. Increíble. Por poquito. Estuvo a nada. De verdad. Qué increíble. Muy bien. O sea, creo que el rendimiento de ambos chicos estuvo bien. Hay que darle un aplauso. A Noe, a ver. Como lo dije, este tipo de competencias no se aceptan errores. Ambos equipos tienen fugas en su corte. Lo que quiere decir que no se rucharon hasta el final. ¿Cómo? Como la competencia lo amerita. Esto se definirá a un solo duelo más. Uy. Un duelo más. Ya no pueden jugar quienes ya jugaron. Ay. No lo puedo creer. Bueno, un duelo más. Bueno, chicos, prepárense. Ustedes deciden. A lo que se refiere es a esto, ¿eh? Es que hay que cerrochar hasta el final. No hace fuerza para romper. Limón, ¿será que me podría agarrar el tronquito que está ahí? Chas, chas, chas. Bueno, va. O sea, fue por poquito. Hubiera quedado aquí unos 10 segundos más. Lo hubiera hecho de manera correcta. Bueno. Serán los encargados Leo. A ver, algo está hablando, está alegando Edgar. Quería mandar a Edgar una vez más. Y dijo, ¿será que no comprende, que me siento mal? Y Edgar abandona el parqueadero en este momento. Axel contra Leo. A ver. Limón está poniendo la tabla, el palo, de manera correcta. Hacerruchado de manera correcta para no haber contratempos por el camino. Bueno. Y va Axel. Axel y Leo. Bueno, chicos, a sus puestos, por favor, porque eso se va a definir. Arrancamos en tres, dos, uno. ¡Cómpate! Arranca este duelo entre el señor Axel y Leo. Ellos definen un hombre de cada equipo. Axel y Leo lo están haciendo bastante bien, pero Axel tiene una leve ventaja en esto. ¿Será que lo va a hacer o no? Ahí están los chicos en este momento, tratando de hacer las cosas de manera correcta. El equipo naranja está gritando, algo está sucediendo. Axel, Axel, perdón, está en este momento con la delantera. ¡Oh, dame! Las cosas se definen en el cerrucho. Se está metiendo la ratonera, los chicos están gritando, ¿saben lo que se están jugando? Que dicen que queja por aquí, que queja por allá. Vamos a ver, le dice a Axel en este momento, Leo tiene un pequeño retrasito, pero puede ser para cualquiera. Se apura, Leo. Se ruchen hasta el final, chicos. Se ruchen hasta el final. Se ruchen bien. Se ruchen bien. Los guantes, Axel. Producción me indica que tienen que poner los guantes, Axel. Producción está indicando. y hoy 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 yo algo mira le están gritando mucho a leo y al final la recuperó el chico y por el otro lado axel que iba muy bien le costó al final ay que locura que locura y los conflictos se arman en la última en la última competencia aquí estamos viviendo las últimas de emociones de esta noche de jueves donde los chicos juzgaron el último duelo por todo o nada a ver voz misteriosa desde el inicio de esta competencia las competencias se deben realizar de manera señor leo usted no piso el obstáculo de llantas de manera correcta y el señor axel no usó los dos guantes para cerrar hay chico no es posible ella un juego tan importante no lo pueden creer que sigan cometiendo errores ahí estamos viendo las repeticiones no hay no tenemos tiempo se definirá el día de mañana antes de la muerte súbita muy bien chicos hay allá y la noche termina así contención la noche termina contención pero lo dejamos para la noche de mañana así que así quedaron las noches bastantes para el equipo azul creo que 24 contra 7 pero todo puede cambiar mañana porque todo o nada desde el inicio del programa así que ustedes no se lo pueden perder colorín colorado esta noche se ha acabado feliz noche guatemala combate internacional es bacán ah